Nos renovamos para mejorar tu experiencia. Te invitamos a conocer el nuevo sistema web transaccional de TPS. El nuevo sistema contempla un flujo fácil e intuitivo para mejorar la interacción con los procesos del terminal. En él, podrás realizar los siguientes trámites. Inscripción carga de exportación nacional. Inscripción carga de exportación extranjera a través del Manifiesto Internacional de Carga y el Documento de Tránsito Aduanero. Inscripción carga de importación para retiro directo. Inscripción carga de importación para retiro indirecto. Pago de facturas. Consulta situación de crédito. Recibir notificaciones. Para participar de la capacitación, envíanos un correo a contacto arroba tpsb.cl. Queremos que seas parte de este gran cambio para la logística del Comercio Internacional de Valparaíso. ¡Te esperamos!